Estamos tan cerca Y estamos tan lejos Compartimos todo y a la vez tampoco Y no es que me importe sentirte a mi lado Pero es tan difícil esto que ahora siento Amor, te engaño, digo te odio, miento, te extraño Amor prohibido, busco perderte y más te amo Amor, no ves, me estás matando Mi corazón está sangrando Amor, no ves, me estás matando Mi corazón está sangrando Estamos tan solos Tan apasionados Nos deseamos tanto Y hay tanto rechazo Y no es que no sienta Tu piel en mis manos Ganas de gritarte Como yo te amo Amor, te engaño, digo te odio, miento, te extraño Amor prohibido, busco perderte y más te amo Amor, no ves, me estás matando Amor, no ves, me estás matando Mi corazón está sangrando Amor, no ves, me estás matando Amor, no ves, me estás matando Amor, no ves, me estás matando Mi corazón está sangrando Amor, no ves, me estás matando Te extraño Un tiempo para empezar Y esa herida que jamás llegarás a curar Un beso que no será Y el perfume de tu cuerpo para olvidar Silencios Silencios que no hablarán Tus gestos y recuerdos que no volverán Los huecos para llenar Costumbres y secretos se van Y mañana habrá un nuevo amor Que te hará olvidarme Que te hará olvidarme Te curará la piel Mañana habrá un nuevo sol Que brillará por vos Y no habrá por fin Y no habrá por fin